El guión desde su origen, el guión de Luisa Rieta, lo empezamos a escribir muy de la mano, o sea, con una colaboración muy cercana. Y teníamos muy clara la historia, el triángulo amoroso, y al momento de encontrar un hilo conductor, un porqué de las cosas, habíamos vivido ciertas injusticias muy cercanas en ese momento, entonces eso nos llevó a tomar la decisión de hacer la política y de levantar un poquito la voz. Que más allá de ser una crítica política, que no creo que sea una crítica política, es una historia, es un triángulo amoroso, y es una película de algo que podría llegar a pasar y que ojalá no pase. Sí, al final sí marcamos eso, porque algo que sentimos que pasa, no solo en México, es algo mundial, creo que es un precio que pagamos por la democracia, estando completamente a favor de la democracia, creo que tristemente los gobernantes de distintos países y distintos estados, se están compitiendo en un concurso de popularidad para no perder las elecciones, entonces, más allá de siempre tomar las mejores decisiones y de acordarse que son gobernantes, de repente pues tienen que tomar ciertas decisiones para ganar la siguiente elección, para que su partido no salga del poder. Entonces, por eso tomamos la decisión de esa frase, porque creemos que la política no debe ser un concurso de popularidad, sino más bien hacerlo mejor para el país y pensando a futuro y pensando a 30 años, y no nada más en beneficios inmediatos personales. El planteamiento que desde el guión estaba pensado por este tono de violencia, este tipo de producción muy acotada, o sea, por pocas ocasiones, en espacios casi que siempre son cerrados, cuál era como desde el guión Luis, y ya después cuando, o sea, dicen que desde el principio se trabajaron juntos con el guión, pero un poco esta parte de la violencia, de construir un thriller de esta naturaleza, y en un contexto como el que estamos viviendo en un México, es siempre muy perfecado, ¿no? Mira, sí, nosotros contábamos con ciertas cosas como la casa, teníamos el apoyo del TEC, por lo tanto teníamos locaciones en el TEC, entonces, sí se empezó a escribir un guión desde un principio, sabiendo, en las locaciones que teníamos, sabiendo que al ser una película financiada sin ningún apoyo del gobierno, pues teníamos que reducirla en actores, en espacio, en complejidad, digamos, de locaciones y de presupuesto, pero queríamos sí trabajar mucho cosas que se podían trabajar con actores como la violencia o como la relación de los actores. Eso sí estaba desde el guión, ya después como la mitad del rodaje me arrepentí de emitir tanta violencia, porque sí fue muy pesado el rodaje, pero sí, 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 desde un principio estaba pesado como una película violenta, ¿no? Bueno, justo esta parte de la violencia, supongo que estuvieron demasiado tiempo encerrados en este ambiente violento, dos personajes más del crew, como todo el tiempo en este, de tanto estrés, ¿cómo era la relación? Mira, fue muy difícil, porque Héctor Kotsifakis es actor del método, él me golpeaba, él sí me golpeaba, entonces, sí fue un mundo muy oscuro, y por eso te digo que no sé, o sea, la verdad no sé si me gustaría volver a hacer algo así, y sí, no con Kotsifakis, pero, no sé, Kotsi, tú cuéntales. La verdad es que era como al revés, era tanto el estrés y tanto a lo que teníamos que llegar en la ficción, en los momentos de las tomas, que cuando cortábamos, nos la pasábamos muy bien. Bueno, ellos, yo estaba amarrado en una silla. La verdad es que, bueno, él es de los actores que no se puede divertir al mismo tiempo que sufrir, tiene que sufrir todo el día, pues yo le tenía que pegar un poco para ayudarle, pero los demás sí nos divertían. Sí, la verdad fue un rodaje muy, muy divertido, muy ameno. No, pero Luis siempre dice que él es... No, yo sí no me la pasé, todavía fuera de Roma, sí no me la pasé. Porque traía solas antes, si está, si estás amordazado. Sí, amordazado, y me tuve que meter a un mundo muy oscuro, entonces, la verdad, sí, o sea, para mí, actualmente, ahí no me fue muy divertido. ¿Cuántas semanas? ¿Cómo estuvo el rodaje? ¿Cuándo filmaron? Entiendo que no tienen apoyo, es pura iniciativa privada, y son los güeros y la otra productora, ¿no? Sí, los güeros, Cucaramacara, el TEC de Monterrey nos apoyó muchísimo, Paola Núñez también es productora, y tuvimos también varios inversionistas de riesgo. Cuatro semanas. Y fueron cuatro semanas, un día de rodaje. Sí, cómo funcionó, es una cosa que los güeros diseñaron que le llaman peliculismo, Cucaramacara se agregó, y el TEC se subió al barco, y lo que decían, agregando un poco, lo que decían del crew era muy divertido, porque el 90% de este crew eran estudiantes. Ellos hicieron tanto prácticas profesionales, como algunos aprendieron, y lo padre es que estaban en posiciones claves, no eran nada más asistentes de producción. Nuestros gerentes de producción, en fotografía teníamos asistentes de cámara, en maquillaje, teníamos gente en arte igual. Entonces, fue como un método padre para que los chavos también aprendieran, y por eso el ambiente es como mucho más jovial, y mucho más lindo, y muy divertido, porque son chavos aprendiendo, igual que nosotros aprendimos muchísimo. ¿Qué esperan ustedes del público, sobre todo en una historia de formato, de violencia y de política, cuando lo que hemos visto, los resultados que se han tenido últimamente del cine, lo exitoso son estas comedias, con historias escapistas, de aquí no pasa nada, de todos estamos bien, pero aquí es otra cosa, aquí es la realidad. ¿Qué esperan del público ustedes, tomando en cuenta esa situación? Pues mira, nosotros, todo el cine que hacemos, siempre tenemos como objetivo, entretener y divertir al público, no es un cine de autor, no es un cine independiente, de arte para festivales, o sea, sí queremos entretener, sí queremos que se diviertan, y si podemos poner ahí un poco de contenido, y hacer los que piensen un poco más, increíble, la verdad es que, qué bueno que películas, comedias románticas, estén funcionando, pero yo creo que, para que crezamos como industria, pues tiene que haber una variedad de géneros, y que el cine mexicano no se vuelva un género, entonces, pues este nada más es un género más, que bueno, resulta que la película es producida en México, pero, yo creo, digo, y si ha habido casos, películas mexicanas, de violencia, de crítica social, que les ha ido excelente, el año pasado tuvimos una, y hace dos años tuvimos otra, entonces, este, yo creo que el público lo que quiere ver, es una buena película, que los entretenga y los divierta, y eso es lo que tratamos de hacer nosotros. ¿Cuánto tiempo pasó desde el inicio de la filmación de la peli, a ahora que ya lo van a sacar, y cuáles son los planes para la película? Del rodaje de la peli al día de hoy, han pasado, dos años y medio, ahorita, bueno, los planes para la película, el viernes estrenamos en, en cines, estrenamos en varios cines aquí, del DF Área Metropolitana, Guadalajara, La Paz, La Paz, Tijuana, Colima, Ciudad Obregón, Querétaro, Mazatlán, o sea, y tenemos varias plazas, entonces, ahorita estamos enfocándonos al estreno de este viernes, y ya vamos a empezar a, ya tenemos uno para ventas internacionales, entonces también venderla, ahorita vamos a empezar a enviarla a festivales, a ver si tiene suerte en algún circuito ahí festivalero, y pues ahora sí que guste, y a ver qué pasa con la película, qué opina la gente. ¿En cuántas copias sale? Híjole, ese número no lo tengo yo. 68. Sí, 68. ¿Cómo ha sido esta experiencia, Luis, bueno, ya todos, lo mismo para Luis Ernesto, con los güeros, ustedes han aprendido a hacer, a trabajar sus historias para cines de la manera más independiente, ¿no? Pareciera que, que a veces las condiciones no son las mejores para que consigan los recursos, y mejor pasaron por este camino, pero en su caso, tú te vuelves guionista, tú haces protagonista y además productor de las películas, en el caso también de Luis Ernesto, en el caso también de Paola, van por ese camino, ¿cuál es la experiencia que les deja? ¿Por qué buscar de esta manera los proyectos? Sí, tú callo, a ver, tú en cuenta. Partiendo de la historia, no sé si ya dijo Argueta, pero esto es una historia real, que le sucedió a un amigo, a una persona cercana, queríamos hacer, antes del largometraje, un cortometraje, cuando les conté la historia, les pareció interesante, la sinopsis, y Argueta dijo, voy a hacer un largometraje, y les voy a presentar una propuesta, se desvió un poquito de la realidad, pero la esencia está ahí, porque la primera media hora, es lo real, lo demás ya, la parte política, la parte de amor, entonces ya era la visión que le dieron, tanto Javi como Arrieta, y yo al final dije, está bien, vámonos por ahí, y todas las historias que hemos contado, incluyendo esta, sí son historias que, o nos han pasado, o que conocemos, que estamos empapados, o que queremos contar, ¿no? Como bien lo dices, no tenemos ningún estímulo fiscal, no tenemos que darle cuentas a nadie, por lo cual, pues somos nosotros dueños, de nuestro propio contenido, de nuestro propio producto, lo cual nos permite contratar a la gente, con la que queremos trabajar, como el caso de Lucero, de Paola, que ya es la consentida de los güeros, el señor Pablo, y bueno, Axel, que también ya es casi parte de los güeros, está en todos los proyectos, o casi todos, en el último, todavía no nos arreglamos, pero después de esto, yo creo que ya nos vamos a arreglar, y pues parte de, somos amigos, que nos gusta lo que hacemos, que queremos llegar a un mismo camino, que es contar historias que nos apasionan, y divertirnos, y no sé si han tenido la suerte, algunos de los que están aquí, de estar en los rodajes, yo como actor, les puedo decir que, cuando te contratan, pues vas, haces tu trabajo, pero es muy diferente, que estar, en la parte de producción, y en la parte de actuación, y en la parte de dirección, como es Javi, estar rodeado de la gente, con la que quieres trabajar, porque nadie, pues nadie nos dice, con quien sí, con quien no, más bien, nos buscamos nosotros, nuestros propios espacios, nuestros propios, nuestras propias oportunidades, y esa es la belleza, de estar trabajando, en un grupo de personas que quieres, incluyo mis socios, y incluyo toda la gente, que está alrededor de nosotros, y creo que las cosas, no buscamos el resultado, buscamos pasarla bien, y creo que en cada cinta, eso se ve, desde el rodaje, hasta la gente, que ha trabajado con nosotros, no hay una sola persona, con la que hemos subido de pleito, al contrario, casi todos seguimos trabajando, con ellos, y si no, es porque cobran muy caro, a las posibilidades, como Cotzi, es de los que más cobran, hay como lo ven, de calladito, por eso la siguiente, y la lenta cuesta, y por favor, cada uno de los actores, los principales, nos podrá decir, sus experiencias, en este rodaje, individual, con respecto a su papel, o sea, el trabajo que les costó, interpretar esa violencia, el disfraz, de esa doble cara, y también el sufrimiento, y también el sufrimiento, que salió bien, a ver Cotzi, cuéntanos, tú, no, que dicen las damas, no, por eso, no, no, pues, estuvo padrísimo, para mí, interpretar una mujer, como muchas muchas mujeres ya vemos por ahí este mi personaje de amor y que tiene y es un personaje es una mujer inteligente y tiene esta capacidad que tenemos todas las mujeres de manipular hay mujeres muy inteligentes que lo saben hacer muy muy bien y hay mujeres que no somos tan inteligentes tenemos una capacidad si tú como mujer logras dominar aprender de verdad y estar con muy consciente de cuáles son tus estrategias y cuáles son tus herramientas como género puedes dominar el mundo entonces cuando lo esta mujer lo tiene muy consciente y está y también tiene ideales y si quiere cambiar el mundo y si quiere ver un país con democracia y si lucha por el bien simplemente tiene unas maneras muy específicas de pensar y muy cerradas muy estructuradas y si cree que es que para que este país cambie necesita pues necesitas necesitamos hacer cosas como drásticas y a lo mejor no tan positivas para que el fin sea positivo a lo mejor algunos van a tener que sufrir pero al final es por el bien de un país entonces bajo esta esta manera de pensar ella se rige y y es despiadada manipula a los que están a su alrededor para que parezca que ella es una mujer que no tiene mucho a voz ni voto y que ella simplemente es una esposa una ama de casa que que está apoyando a su esposo pero realmente ella está mandando todo el tiempo la información que quiere que su esposo dé a conocerlo está manipulando de tal lo está preparando para que él sea el hombre que que en algún momento en algunos años pueda ser el líder del país y cambiar las cosas que nunca pasa en méxico y por eso digo que hay muchas mujeres que se van a identificar con este personaje pero en todos los ámbitos no sólo en el ámbito político yo creo que todos los ámbitos hay mujeres así hay quienes manipulan por algo con un fin positivo es como las mamás no de repente todas las mamás nos aman y así no todo lo que hacen lo hacen por el bien pero no siempre a muchas veces las mamás llegan a ser muy nocivas en la vida de los hijos no porque cuando están buscando este bien de repente no te están dejando ser no te están dejando madurar como hijo te están perjudicando entonces yo creo que es lo que pasa con 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 mónica ya cree que está haciendo lo correcto pero no no es así yo yo creo que no es así bueno el mensajero cuando lo empezamos a construir partimos de que era un hombre que tenía estaba viviendo una situación límite en el que acabó de tener una pérdida muy significativa para el que es su madre eso porque construimos que este mensajero viene de una familia en donde el padre los abandonas son varios hermanos él es el mayor pero todos han sido creados por la madre y la madre ha tenido que trabajar toda la vida para mantenerlo este mensajero que no es ni doctor ni huesero sino quiropráctico en méxico no es una carrera está frustrado porque no ha tenido logros profesionales importar que le signifiquen como ser humano tampoco no tiene pareja no está casado no tiene hijos le gusta el alcohol le gusta la marihuana le gusta inhalar ritalín machacado no marcas no marcas no marcas ah perdón efervese no sé como narcóticos de pronto porque pues es una persona que está deprimida y es infeliz entonces toda esta furia que tiene ahí como guardada esta mujer como que tiene este ojo lo nota lo escoge y también lo prepara para que sea el que enfrente o cuestione al diputado que es el realmente el objetivo de ella pero necesita este otro personaje y entonces bueno pues me elige porque ella conoce la antecedente de mi madre y donde trabajaba y bueno de ahí surge toda esta violencia y toda esta frustración mal manejada y acumulada por lo cual se comporta como se comporta frente a él y ya básicamente ese es el personaje y que experiencia bueno pues fue super interesante trabajar con ellos que son los quiero mucho ya nos conocemos desde hace mucho hemos trabajado antes en otros proyectos también y esa confianza nos permite que el rodaje tanto sea exigente y para conseguir lo que queremos conseguir en pantalla y al mismo tiempo divertido y todo esto no van a pensar que nada nos las pasamos chacoteando si nos trabajamos duro y ahí se ve este y ya pues no se vas lucero lucero la mamá como ya se murió la mamá es un personaje incidental es un personaje que une une cosas y que es utilizado para poder hacer la la venganza del hijo ella trabaja con con el el diputado y es su mano derecha en el momento que que bueno ya lo vieron yo creo que nada más es 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 como un personaje que une cosas y que ayuda para que la trama se se lleve se lleve a cabo y pueda realizar sus casas y sus todo lo que tiene que 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 es un hijo el expresidente ha sido una constante nefasta para la historia de este país y para esto nos podemos remontar hasta los años que se tiene desde el principio de los 20's cuando que están unidos Carranza de la huerta Obregón apoyando a Carranza mismo Carranza quiere imponer un régimen civil quiero nominar a un civil y quitar los militares del poder se rebelan contra él entra de la huerta lo releva Obregón perpetuándose en el poder el grupo la trilogía esta de Obregón Calles y de la huerta entra o entra Calles Calles quiere perpetuarse recuerdo anterior en esos años la casa oficial la casa de gobierno estaba en el castillo de Chapultepec Calles vivía casi enfrente y un día estando creo por Pesquil como presidente amanece un letrero en la barda del castillo de Chapultepec que decía aquí vive el presidente el que manda en el frente y esto ha sido una constante en aquellos tiempos y lamentablemente en los tiempos actuales ya no viviendo en el palo quizás consecuencia de la globalización y ojalá esta práctica termina fue muy satisfactoria muy aleccionador me encantó hacer este este papel para contestar eso yo creo que el cine plantea preguntas plantea ideas y el espectador tiene que sacar sus propias conclusiones efectivamente decidimos poner una frase al final que para mí a diferencia de Javi cierra más bien la historia que queremos contar pero el punto de vista o que se lleva cada espectador es de cada espectador lo que estamos tratando de hacer es plantear esas preguntas y que el espectador tome su camino por ejemplo no sé hablaba Paola del fin justifica a los medios que está planteado en la película pero a mí me gustaría que el espectador saliera y dijera bueno yo estoy del lado del fin justifica a los medios sí o no que lo discutiera al lado del otro espectador eso es lo que hacemos en el cine porque no pretendo hacer un cine ni moralista ni que dé clases no me gusta ese cine yo planteo esta historia y ya el espectador saca sus propias conclusiones y ya decide de qué lado se va ¿qué te llevó a dar este paso? nada me siento bien porque lo estoy haciendo con gente a la que admiro y quiero y que siempre me han considerado para hacer proyectos y estoy muy agradecida con los güeros por eso entonces cuando me invitaron a ser productora pues obviamente acepté por eso tal vez no hubiera pasado con otra producción en otras circunstancias con otra gente con otros productores tenía que pasar con ellos entonces como decía Cotsifakis el ambiente es pues de camadería ¿no? entonces y y mucho apoyo yo creo creo en ellos por muchas razones y una de ellas es que que tienen la capacidad y los y el tal huevo para para hacerlo ¿sabes? las vallas cuánta gente quiere producir y cuánta gente dice quiero la libertad de poder contar mis historias sin tener que depender de de nadie y poder producirlo y poder buscar cómo hacer y abrirme puertas pero no lo hacen como que se quedan en la idea en este ámbito toda la gente que conocemos quiere hacer lo mismo pero que se hayan atrevido a hacerlo que se hayan arriesgado y que ya lo vengan haciendo durante varios años muestra mucho carácter y su gran crecimiento y su gran capacidad de hacer las cosas bien creo que lo han hecho muy bien que son inteligentes en ese sentido entonces obviamente como los respeto tanto pues quería quiero seguir trabajando con ellos gracias si somos inteligentes en ese sentido ¿cuál? en ese sentido en el emocional no en el correcto Paola ¿cuáles son las escenas que te costaron más trabajo en este vídeo? yo creo que la secuencia que me costó más trabajo fue la última secuencia cuando estoy confrontando al personaje de Luis porque ahí doy toda la información del personaje que no entendemos bien qué está pasando con este personaje y al final ella da como un discurso un monólogo de por qué él tiene que tomar la decisión porque él tiene que convertirse ustedes ya la vieron ¿verdad? porque él tiene que convertirse en un asesino por el bien de este país porque si tiene que ser un hombre fuerte porque necesita esa sangre fría para ser el líder que todos necesitamos entonces esa fue la parte más difícil y les voy a decir porque no tanto yo tenía muy claro había estudiado demasiado este personaje la parte emocional me ganan mis emociones todo el tiempo entonces esa es la parte que más trabajo me costó no verme frágil que no me ganara el llanto que todo el mundo me ganó era tan fuerte todo lo que había estudiado y ya lo creía tanto que las emociones me ganaban constantemente entonces creo que esa fue la parte más complicada estar como conteniendo 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 pero lo disfruté muchísimo es uno de los personajes que más he disfrutado la verdad ¿qué estudiaste en específico para preparar este papel? pues eso estudié mucho sobre mi género sobre la capacidad sobre la corrupción sobre el ego sobre la ambición y me leí un librito que me prestó la hermana Javi que me encantó que se llama Maquiavelo para mujeres y sobre ese librito creo que fue como mi biblia para el largometraje de ahí empecé a sacar mucha información y hacerme como mi propia historia y de y de cómo algo que me parece como muy interesante esta película que está planteado ahí y que lo creo realmente lo creo firmemente es que todos podemos corrompernos somos seres humanos por lo tanto tendemos a la corrupción ¿no? de hecho el camino fácil es ese y y cómo puedes querer cosas positivas para ti y para los demás pero pueden llegar puede llegar información o puede llegar personas a tu lado que te pueden influenciar de tal manera que alimentan tu ego y te vas y te vas hacia otro lado es muy fácil entonces también me ayudó como a no juzgar tanto a la gente ¿no? cuando estás en ciertas circunstancias rodeado de gente que no te hace mucho bien o que sus ideales no son los más los mismos que tú pues puedes irte hacia hacia el camino que no le favorece a los demás y que tampoco te va a favorecer a ti ¿no? corromperte entonces pensando en eso me gustó interpretar a un personaje que se ve que se va que se corrompe es una mujer como decía al principio que está pensando en un bien común y al final se corrompe y hace algo inimaginable y se va a últimas consecuencias hasta cometer las cosas más descabelladas que jamás se imaginó seguramente cuando estaba chiquita nunca se hubiera imaginado que iba a terminar así ¿no? entonces creo que eso nos pasa a todos y también y todos en diferentes momentos de nuestra vida cometemos cosas atroces así somos naturales humanos ¿te quedas con algo en especial de este personaje? pues me quedo en más no sé pues con la experiencia la experiencia de haberlo hecho la enseñanza de de lo que te acabo de decir que creo que a todos nos puede pasar o sea no puedo decir que Mónica no tiene nada que ver conmigo porque sí a lo mejor si me hubieras puesto en circunstancias ya haría y lo hubiera hecho exactamente lo mismo entonces me quedo con eso que no podemos juzgar a los demás cuando nos puede pasar exactamente lo mismo gracias ¿de nada?